Bien, ante todo reciban un cordial saludo. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la matriz de forma escalonada y de forma escalonada reducida por renglones. Ok, entonces vamos a leer acá y dice que una matriz, una matriz se encuentra en forma escalonada reducida por filas o renglones y se cumple en las siguientes condiciones. Primero, todos los renglones, si los hay, cuyos elementos son todos cero, aparecen en la parte inferior. Voy a hacer aquí una matriz escalonada reducida donde todos los elementos aparezcan en la parte inferior. Ok, entonces veamos algo por acá. Si yo tengo por acá una matriz A y va a tener todos los elementos igual cero, aparecerán en la parte inferior. Entonces, es la primera condición, así que en la parte inferior, si hay elementos que sean cero, van a aparecer acá abajo. Ok, puede ser que aquí no sean elementos que sean cero, pero es lo que quiero que vean ustedes por ahí. Muy bien, otra cosa. El primer número diferente de cero, comenzando por la izquierda en cualquier renglón, cuyos elementos no son todos cero, es uno. Es decir, que obligatoriamente yo puedo empezar por aquí por cero. Pero el siguiente elemento debe ser uno. Ok. Aquí todos son cero, pero si yo me voy a esta fila y la analizo, el primer elemento distinto de cero debe ser uno. La tercera condición. Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de cero, entonces el primer renglón de abajo está más a la derecha del primer cero que el renglón de arriba. Es decir, que aquí debe ir cero. Aquí debe ir cero. Aquí puede ir cero y será escalonada reducida, pero voy a poner el uno para que ustedes se den cuenta. Fíjense. Si aquí está el cero, el siguiente cero, perdón, si aquí está uno, el siguiente uno debe estar más a la derecha en la siguiente columna. Y por último, cualquier columna que contiene el primer uno en un renglón tiene ceros en el resto de sus elementos. El primer número diferente de cero en el renglón, si lo hay, se le llama pivote. Es decir, esta columna no hay problema porque no hay elementos que sean uno. Pero aquí está esta columna que tiene un elemento igual a uno, por lo cual los que están debajo de ella deben ser ceros. Repito, repito acá, acá, repito. Aquí hay una columna, una columna que tiene, que tiene un elemento igual a uno. Un elemento igual a uno. ¿Ok? Entonces, el resto de los elementos debajo de ella deben ser cero. Aquí hay un elemento igual a uno. Entonces, el resto de los elementos, fíjense que son cero. Esta matriz, por lo tanto, es una matriz. Esta matriz, por lo tanto, es una matriz. Que la llamamos escalonada. E de escalonada reducida por filas. ¿Ok? Es una matriz escalonada reducida por filas. Vamos a ver una matriz B por acá. Voy a escribir a una matriz B y ustedes me van a decir si es escalonada reducida por fila o no lo es. Entonces, aquí escribo a una matriz B. Y esta matriz B va a ser esta. Uno, cero, dos, cero, uno, cero, uno, cero, cero. ¿Será esta una matriz escalonada reducida por fila? Algunos dicen, y hacen esto, miren, por si acaso. Hacen como una escalera en cada uno que tengan. Y si les sale una escalera, es matriz escalonada reducida por fila. Hacen la escalera y si les sale esa escalera, es matriz escalonada reducida por fila. Esta será escalonada reducida por fila. Bueno, aquí vamos a analizar si es escalonada reducida por fila con el siguiente apartado. Vamos a ver. Primero, dice, todos los renglones sí los hay, pero en este caso no hay renglones donde todo sea cero. Así que la primera condición no la tomamos en cuenta. Segunda condición. El primer número diferente de celo, comenzando por la izquierda en cualquier renglón, cuyos elementos no son todos cero, es uno. Sí, el primer número es uno, el primer número es uno, el primer número es uno. Ok, tercera condición. Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de cero, entonces el primer uno del renglón está abajo, está más hacia la derecha que el primer uno del renglón de arriba. No, esto no pasa aquí. Fíjense acá. ¿Pasa eso acá? No, no pasa eso. Porque este uno debería estar más a la derecha. Y esto entonces, esta condición, no cumple la función. Así que esto no es escalonado reducido por fila. ¿Por qué? Por la condición número 3. Por la condición número 3. Ok. Vamos a ver otra. Vamos a ver otra. Por acá. Un último ejemplo. Muy bien, tenemos el caso C. Y yo lo voy a analizar, ¿no? Yo lo voy a analizar el caso C. Ok. Voy a analizar el caso C. Y veamos. La primera condición para ver si es una matriz escalonada reducida por fila o simplemente es una matriz escalonada. A ver, la primera condición. Todos los renglones, si los hay, cuyos elementos son ceros aparecen en la parte inferior. No, aquí no hay esa condición porque simplemente no hay un renglón donde todos sus elementos sean ceros. El primer número diferente de 0, comenzando por la izquierda en cualquier renglón cuyos elementos no todos son 0 es 1. Si, el primer elemento aquí es 1, el siguiente elemento aquí es 1 y el siguiente elemento es 1. Perfecto. Comienzan por 1. Si dos renglones, si dos renglones, el primer 1 en el renglón de abajo está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba. Sí, efectivamente, este está más a la derecha y a su vez está más a la derecha. Ok, parece que va cumpliendo la condición. Por último, cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene 0 en el resto de sus elementos. Esta columna tiene un 1 y tiene 0 en el resto de sus elementos. Esta columna tiene 1, pero ¿tiene 0 en el resto de sus elementos? No. Fíjense que no, porque en el resto de sus elementos aquí está 2. Entonces, ¿qué puedo decir? No cumple, no cumple. ¿Cuál condición? La condición 4, por lo tanto, no es escalonada, reducida por fila. Pero hay algo bien importante. Que si una matriz, que si una matriz cumple, si una matriz cumple las condiciones 1, 2 y 3, se dice, se dice que es escalonada, que la matriz es escalonada. Así que la matriz C es escalonada. Escalonada. Es decir, que esta matriz, esta matriz es una matriz escalonada, pero no es escalonada reducida. ¿Por qué? Cumple la condición 1, cumple la condición 2, pero la condición 3 no la cumple. Muy bien, si te gustó el video, dale me gusta, si te fue útil. Y nos vemos en una siguiente grabación.